inmediatamente nos vamos a santo o república dominicana desde la provincia de paya moca nuestro reportero luis lópez luis cuáles son las últimas noticias de toda esa región del cibao cuénteme cómo está todo por ahí buenos días gregorio morrobel y ya diga peña en proyecciones con las noticias del momento desde moca y toda la región del cibao la principal noticia que tenemos es la renuncia del partido de la liberación dominicana del actual síndico alcalde de este municipio el doctor miguel huarucuyá cara cabral quien renunció el jueves este jueves enviando una comunicación al secretario general del pld marioti donde explicaba los motivos de su renuncia después de 28 años de servir al partido y en diferentes posiciones del tren administrativo esta noticia ha causado en el municipio de moca gran revuelo dado que muchos hablan de que va a pasar al partido revolucionario moderno que lo llevará a la misma posición esto ha sido visto tanto en el pld donde fue el partido que lo aupó para que ganara las elecciones con el apoyo del partido fuerza del pueblo fuerza del pueblo fuerza del pueblo vamos a esperar hasta dónde va a llegar esta renuncia si va a ser efectiva en el partido de gobierno otra información que tenemos eh que el diputado carlos garcía de la del partido fuerza del pueblo inició como cada año su tradicional celebración del día de la madre con la ruta de las madres felices donde entrega numerosos e importantes regalos o sequeos presentes y agasajos a las madres esta vez el congresista de la provincia espallá inició las rutas a las madres felices con su celebración en el municipio de cayetano germosén donde el acto fue desbordante y lleno de motivaciones emociones y gratificaciones hacia el diputado carlos garcía por siempre tenerle presente a las madres en el distrito municipal de canca las reinas se concentró la actividad de celebración con un encuentro de mucha alegría regocijo y entusiasmo entre las anegadas madres que en su rostro reflejaban su felicidad materna otra de las noticias aquí en el municipio de moca es que la población está pidiendo solicitando tanto de las autoridades municipales como del gobierno el cierre definitivo del vertedero a cielo abierto esto me ha venido causando serios problemas de salud a los residentes en su entorno y ya este vertedero está en el centro urbano de la ciudad del municipio de moca es lamentable que todavía en estos tiempos este tipo de depósito de basura de la ciudad y de los hogares esté todavía funcionando se ha hablado y hay un interés aparente de las actuales autoridades del municipio de trasladar el vertedero a un a un a otro lugar en una es a para movilizar esta esta cantidad de acumulación de basura a una estación de transferencia de residuos municipales el ayuntamiento tiene la intención de movilizarlo a un poco a poca distancia de donde se encuentra y se ha manejado con cierta de cierta de metismo porque se empieza a trasladar a una zona poblada o sea para llegar hacia donde se pretende instalar esta estación el trayecto es poblado se encuentra en el tramo del barrio del sector la española los lópez camino trayecto a la comunidad de estancia nueva el gobierno parece ser que no tiene la intención de que el mismo o la misma se realice en la zona sino entre moca salcedo y así beneficiar a otros a otras ciudades del entorno como por salcedo villatapia la vega y moca este ha sido en resumen nuestro inicio en proyecciones con las noticias del momento desde moca les informó para este importante medio proyecciones luisa ramón lópez luis que se está hablando ahora mismo allá en esa área sobre lo que tenemos el tapete todo el mundo sabe que el 17 de este mes indudablemente los partidos están estarán abocados a definir ya lo que van a ser las reservaciones de sus candidaturas que tú he escuchado por allá o que no puede decir de este tejimeneje de las alianzas brevemente ahora mismo en los partidos políticos no no han definido nada no hay nada definido todos los partidos están trabajando están trabajando no hay nada en concreto el partido de gobierno tiene dos candidatos a a la alcaldía que es el empresario de automovilístico igual de lizarro y al doctor robert espaya estos son los dos que aspiran por el partido de gobierno a la alcaldía en la fuerza del pueblo tenemos todavía se estaba tratando de llevar al ex alcalde remberto cruz se está trabajando en esa dirección el partido reformista no ha expresado a quien no ha anunciado nada en particular en cuanto a la senaduría el partido de gobierno que todavía tiene a a la actual senador se perfila a repetir por el partido de gobierno todavía la fuerza del pueblo no no ha expresado qué candidato tiene igual que los demás partidos se rumora se rumora se habla que el pasado senador el pasado senador José Rafael Vargas podría ser llevado por la fuerza del pueblo pero todavía en relación a ello no hay nada concreto en cuanto a los diputados el PRM va a llevar a lo mismo que están en la actualidad en la fuerza del pueblo al diputado Carlos García y todavía no otros no 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 han salido a la luz pública pero en el a en el caso de de la a lo que habíamos anunciado eh con relación al 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 alcalde el doctor Miguel 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 Guarocuya Cabral se habla que podría ser el candidato mediante un acuerdo con los demás eh aspirante por eh el partido revolucionario moderno el candidato oficial del partido de gobierno a la alcaldía gracias se habla se habla que eh su aspiración es su pase a la al partido ha sido una negociación que envuelve unos millones de pesos se habla que conforme el gobierno lo compró por dos millones de pesos se hablase aquí en moca el gobierno lo compró por dos millones de pesos a lo que quiere decir si se está hablando que ella la inversión que ha hecho hey el gobierno y otras prebendas que van a beneficiar a algunos seguidores del actual alcalde del municipio de Moca, Miguel Guarucuya Cabral Luis, muchísimas gracias amigo televidente, pues fue el reportaje de Luis, gracias a ustedes en proyecciones por esta oportunidad de servir estas noticias del momento gracias a todos y gracias a ustedes, retornamos gracias Luis, gracias ese fue el reportaje de Luis López desde Moca